Continuando con más información acá en TN23, ya le comentábamos hace unos minutos atrás que las manifestaciones pasivas por parte de los integrantes de Codeca ya ha salido, ya ha dado luz verde en diferentes partes del país. Pero vean nada más, porque acá en la cabecera departamental, observe, ya hay personas que han estado bloqueando incluso todos los carriles, los automóviles están totalmente varados prácticamente, pero tenemos más detalles, Gabriel, acerca de esto. Así es, como tú lo mencionas, nuestro equipo ya se encuentra ubicado, cubriendo cada una de las fuentes, y nos vamos a enlazar en estos momentos a la calle Martí, en la zona 6, donde se encuentra la periodista Rosemary Ávila, con quien nos enlazamos en estos momentos cuando son las 8 de la mañana con 32 minutos. Rosemary, muy buenos días, ¿cómo está la situación en estos momentos en calle Martí? Adelante, muy buenos días, Rosemary. Buenos días. Rosemary, muy buenos días. En la zona 18 para iniciar esta manifestación con distinto tipo de exigencias, ellos se dirigen a el centro histórico específicamente, y es una cantidad bastante grande de personas, hay que mencionar que ellos están ocupando los tres carriles de esta ruta, para que ustedes también lo tomen en cuenta al momento de transitar por este lugar, y se dirigen al centro histórico, como ya les dábamos a conocer con distinto tipo de exigencias. Posteriormente, ellos iniciarán su recorrido por la zona 2 capitalina, y luego en la zona 1 capitalina se dirigirán a distintas instituciones gubernamentales, hay que mencionar que el tránsito vehicular se registrará bastante congestionado en estas áreas, en este caso hay que mencionar que únicamente son estos tres carriles que se dirigen al centro histórico los que están siendo ocupados. En el caso de las personas que van al área norte no hay ningún inconveniente en este sector, los vehículos están fluyendo con total normalidad, hay que mencionar que ya hay ubicados en el lugar algunos agentes de la Policía Nacional Civil y también algunos elementos de EMETRA, siempre tratando de apoyar en el tema de seguridad y también en el tema del tránsito, como ya les mencionábamos, que en cierta manera se va a ver perjudicado debido a esta marcha que se está llevando a cabo. Así que es parte de las imágenes que podemos trasladarle hasta sus hogares para que ustedes lo tomen en cuenta también al momento de utilizar esta ruta para llegar a su destino. Así que con esta información yo regreso al set principal. Esta es la información que nos ha trasladado Rosemary Ávila desde la calle Martí. Usted observaba la mayoría de personas con la mirada triste porque todo esto se ve reflejado, todo lo que ha sucedido a través de la tragedia del volcán, pues ha repercutido en varias personas, incluso las personas ahí observa con pancartas, incluso hicieron hasta un ataúd. ¿Te diste cuenta, Gabriel? Exactamente, la manifestación que estamos viendo esta mañana en los cuatro puntos, este es uno de ellos. Estaremos más adelante enlazando para llevarle a usted la información. Son las 8 de la mañana con 36 minutos.